Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a El Otro Castillo, les habla Tulio Ramírez y el día de hoy vamos a continuar con esta historia terrorífica de suspenso, terror, locura y soledad infinitas llamada Sub Machine 6, el borde o el límite o como lo quieran llamar, no me importa. El día de hoy es especial porque tengo una buena amiga que me está acompañando en la grabación y me gustaría que ustedes la escucharan. Saludos a Saki. Hola, saludos gente, mi nombre es Saki. Ajá, tenemos a mi querida amiga Saki, grandiosa cantante, búsquenla en YouTube, ella canta muy bonito, muy chido. No tengo ningún video hecho, pero bueno. No tienes ningún video y cantas tan bonito y la estás desperdiciando sin videos en YouTube. Es verdad, es verdad, tendré que comenzar a cantar. Bueno, 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 vamos a hacer algo, explícanos qué es lo que has hecho antes de darle play al juego. ¿Cómo qué es lo que? ¿Qué has grabado? ¿Qué has grabado? ¿Qué has hecho? Cuéntanos, háblanos de tu vida artística. Artística, pero, pero si esto es un juego. Bueno, esto es un juego, pero háblanos de ti, pues, antes de empezar. Pues, nada, he estado haciendo las letras de la canción, pero lo que todavía no encuentro es una compañera. Porque las canciones que he enfanduviado son con compañeros. Y medio que cantar yo solita me siento algo sola. Bueno, tarde o temprano alguien tiene que lanzarse a solista, ¿o no? Sí, sí, pero mejor comenzar a acompañar, ¿o no? Bueno. Por lo menos a mí no me gusta estar sola. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos de una vez con Submachines 6? Por supuesto. Comencemos de una vez. Bueno, este, tú no estás viendo mi pantalla, lamentablemente, pero ya tú me dijiste que jugaste el juego. Así que para ti Submachines 6 no es un secreto. No. Así que vamos, mejor, mejor vamos comentando qué es lo que va pasando. Y me das tus impresiones. Empezamos. En primer lugar, el cubito desde donde partimos en Submachines 5 nos está enviando a destino desconocido. Y se activa la Matrix. Ese lugar al comienzo como que me dio la impresión. ¿Qué hago ahí? Sí. O sea, parece... Ajá. Parecía como si se estuviera moviendo un cubo, una parte del loquero. Te tienen encerrado ahí en un cubo. Exacto. Si supieras, hay muchas interpretaciones sobre lo que es la Submachines. Este, pero básicamente, estamos saliendo de lo que vendría siendo el mundo como lo conocemos, yéndonos a la parte externa. ¿Tú recuerdas Matrix, no? Sí, más o menos. Bueno, imagínate que en lugar de despertar en el mundo real, despiertas en los circuitos de una computadora. Eso vendría siendo Submachines. Sí, además estando ahí solos. Bueno, nos han interceptado, abrimos la puerta, nos pasamos a la siguiente habitación, y dejamos que el sistema de seguridad de la Submachines nos envíe hacia su destino. Ajá. Viajando hacia otra gigantesca estructura. Es lo más raro de ese juego. Sí, todo este juego es raro, y hay muchas teorías que tratan de explicarlo, y todas, hasta ciertos puntos, son correctas. Muy bien, hemos llegado. Nos movemos a la siguiente habitación, y activamos el botón rojo. Pero, no nos van a permitir pasar. ¿Por qué? Porque tenemos objetos que no están autorizados. Así que... Es como un identificador de metales. Exactamente. Así que tenemos que deshacernos de todos nuestros objetos. Primero, la llave inglesa. La echamos. Luego, las viejas notas, que ya no nos sirven para nada. Y las llaves que recogimos en la raíz. Adiós. Adiós. Ahora sí, pasamos otra vez, y el detector de metales se activa. Y podemos pasar. Ahora, siguiente. Coloque su número de identificación personal. Dinos un número al azar. 1, 7, 4, 2. Ok. Porque si no mal acuerdo, ese panel solo aceptaba cuatro números. Exacto. Bueno, resulta que no podemos... Bueno, estoy elegiendo el 7. Ajá. De arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha. Así que, tú dijiste dos, ¿no? Sí. El asunto es que el código fue incorrecto. Y nos envía a lo más profundo del sistema de defensa. Ahora, no hay código correcto en esa sección. Todos los números que se coloquen van a ser incorrectos. Siempre. Es verdad, es lo más curioso de esta parte. Sí. Porque nos deja abandonados en lo más profundo de la submáquina. Y ahora estamos andando en el borde de un precipicio. Parece que lo hicieron a propósito. Sí. Y encontramos un transportador vacío. O sea, oxidado, viejo, destruido, que no sirve para nada. Todo roto. Exactamente. Así como... Así como algunos políticos y su conciencia. Bueno, igualito. Ajá. Ok. Encontramos una nota en el precipicio. ¿Qué dice? Bueno, eso es todo. No veo puntos en seguir esperando por más tiempo. Nadie vendrá. He sido un tonto todo este tiempo. Inútil. Eso me hace pensar que alguien se tiró al vacío. Sí, a mí también. La verdad que a mí también. Ok. Si nos vamos un poco más hacia la izquierda. De la... Vamos a abrir este ducto. Pero hacia la izquierda hay un camino que está roto. Vamos a volver a este punto más adelante. Por ahora vamos a meternos en las tuberías. Vamos a andar. Aquí hay una tubería que se divide en L. Subimos hacia arriba. Y encontramos un área con una cama y una tarjeta de identificación. Que recogemos. Y otra nota. ¿Qué es usted? ¿Ah? Ah, que encontramos otra nota. Es aquí. Sí. Y la tarjeta va a ser más adelante. Ajá. Esta nota dice. No hagas desastre con los protocolos. Si lo haces, quedarás encerrado dentro. He visto que ha ocurrido antes. No es buena idea morir allá afuera. De todas formas, he tenido suficiente. No me voy a quedar aquí más. Ok. Nos vamos. Y ahora en este tubo en forma de T nos movemos a la izquierda. Y encontramos otra nota y una válvula. La nota dice. ¿Acaso él te dijo que fuiste el primero en ser enviado aquí? Bueno. Nuevas noticias, mi amigo. No sé por qué, pero tengo la mala impresión de que Murtaugh no ha sido sincero con nosotros. ¿Qué te parece, Tiza, aquí? Nos ha estado mintiendo. Me da la impresión. Imagínate si estuvo mintiendo todo el tiempo. Bueno, en el juego 4, que no sé si lo jugaste, en el laboratorio, Murtaugh eligió 4 equipos de investigación y los abandonó a todos. Sí, lo jugué. Lo jugué. Ok. Vamos a darle vuelta a la manija y se mueve la tubería. Viajamos a la derecha y encontramos esta suerte de palanca con cabeza de dragón. Esto va a mover una piedra que nos está bloqueando el camino en otra zona. La movemos. Y ahora tenemos que dar vueltas otra vez para poder descender. Y encontramos... Y encontramos el área de la piedra. Exacto. Una tubería descubierta por la piedra que movimos. Entramos aquí. Aquí hay otro camino. Y parece que me tocan a la puerta. Permíteme un momento. Voy a pausar la grabación. Ya vuelvo. Entendido. Y continuamos tal y donde nos quedamos después de esta pequeña interrupción. Ahora, acabamos de pasar al área que nos desbloqueó la piedra y vamos a entrar a la tubería de arriba. No, creo que todavía no nos toca la tubería de arriba. Vamos a entrar hacia la primera tubería de arriba donde tenemos otra tubería en forma de T. Y si subimos, hay tres áreas con tres tubos que no hay forma de alcanzar. Ahora, vamos a ubicar el primer secreto. Saki, ¿tú recuerdas en esa tubería que te lleva a las escaleras? Que vamos a desbloquear una tubería hacia la izquierda, ¿no? Sí. Que tiene dos manivelas. Sí. Bueno, el truco para acceder al primer secreto es hacer que las manivelas apunten hacia abajo. Las dos. ¿Las dos? Las dos. Las dos tienen que apuntar hacia abajo donde ninguna luz está encendida. Nos devolvemos. ¿Y recuerdas la tubería que formaba una L que nos llevaba hacia donde encontramos la tarjeta? Sí. Bueno, ahora está apuntando hacia abajo. Y si nos metemos abajo, descubrimos nuestra primera área secreta. Aquí no hay mucho, solamente hay una nota. Y dice esto. Fui enviado aquí por Murtog. Por supuesto, ¿quién más? Mi objetivo era desactivar el sistema de defensa para que pudieran invadir el área del núcleo de la subnet. Yo sé que no fui el primero en ser enviado aquí. Al menos sé de otras cinco personas antes de mí. Y aunque sea muy difícil de escuchar, debes atender esto. Este, justo como yo no fui el primero aquí, tú probablemente no seas el último. Este es el mensaje que encontramos en el primer cuarto secreto. ¿Qué tal? Me quedé sorprendida. ¿Cómo no lo descubrí antes? Bueno, por algo es un secreto, ¿o no? Sí. Bueno, ahora vamos a darles vuelta a las manivelas para que iluminen los puntos de luz. Ok, ya tenemos la primera apuntando hacia la derecha. Subimos y aparece la primera escalera. Hacemos clic y quitamos los primeros barrotes. Hay dos barrotes que hay que quitar. Damos otra vuelta. Creo que me equivoqué. Ay, me moví a donde no es. Ok, ahora sí, ya podemos subir a la siguiente escalera y quitamos la siguiente tubería. Ahora va a estar... No serían barrotes. Eso, barrotes, exactamente. Saki, qué jugadora, qué jugadora. Gracias. Ahora hay que girar estas manivelas para que apunten hacia arriba. Y podamos salir afuera. Exactamente. Y como que la cagué. No te acompaña la suerte. Creo que la cagué. Lol. No puedo hacer que giren hacia arriba. Y cagué. Ups. Estoy dando vueltas y vueltas y no suben. No apunten para arriba las dos. Ah, ya, ya, ya lo logré. Ahora nos movemos por acá y ya estamos afuera. Este, si nos vamos dos pantallas a la izquierda después de salir de la trampa donde nos metimos, hay un recuadro que tiene varios puntos y unas rayitas. Si nos metemos en esa tubería, está cerrado por varios barrotes. Pero ya vamos a volver aquí. Aquí en este otro cuarto no hay nada. Seguimos explorando. Aquí es donde va, en este pedestal con el botón va la tarjeta. Y no vamos a hallar más nada. Esta tubería con barrotes nunca se va a abrir. ¿Por qué? Porque cuando llamemos el elevador no vamos a pasar a ese extremo más nunca. Lo que me causó... Ajá. Lo que me causó curiosidad es ese tubo que tenía los barrotes que me impedían el paso. Nunca pude descubrir cómo se abría. Bueno, atenta porque es en los barrotes donde estaba el recuadro con los puntitos y las rayitas. Vamos a seleccionar la tarjeta. La colocamos en su pedestal. Y llamamos el elevador. Y vamos a subir al primer piso. Subiendo, ropa deportiva, juguetes, sistema de defensa, bajando. Ok, hay unos lásers que no me permiten pasar. Vamos al tercer piso. Eso sería la defensa del sistema. Exactamente. Y aquí tenemos este pequeño círculo con un área de circuitos que vamos a desactivar los tres. Ahora el nivel de seguridad está en cero. Nos devolvemos al segundo piso. Pasamos al extremo y vamos a recoger este cubito. Y están explotando fuegos artificiales. Yuppi. Ok. ¡Wii! Ahí está en el nuevo. Falta todavía para eso. Ok. Se activa este sistema de identificación personal en el área del cubo. No sé si tú la revisaste, Saki. ¿Qué? Después de recoger el cubito aparece un círculo con otra área de identificación personal donde colocas números. Ah, sí. Bueno. ¿Esta aquí tiene solución? Sí, esta sí. Tú recuerdas el cuadro que te hablé de puntitos y rayitas, ¿no? Sí. Bueno, esas rayitas son unos y vamos a seleccionarlas tal como lo vimos en ese recuadro. Ajá. Nos vamos otra vez de vuelta a la área del tubo con barrotes. Sí. Y ahí vamos a descubrir nuestro segundo secreto. ¿Qué tiene? Mío. ¿Qué tiene otra nota? Aquí dice. Nunca pensé que jugaría el juego de Mur... Nunca pensé que jugar el juego de Mur... Nunca pensé que jugar el juego de Murtaugh me llevaría hasta aquí. Nunca pensé que podía tomar opciones. Simplemente seguí sus órdenes. Justo ahora es muy tarde para mí para cambiar las cosas. Para ti, tal vez. Probablemente. Pero si tienes una oportunidad, encuentra a Liz. Ella te guiará. Si él es el explorador, ella resolverá todo. Liz es Elizabeth, la mujer que fue mencionada en Submachines 2. Cuidando al gato Einstein. No sé si tú sabías de eso, Saki. 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 Oh, no. Ok, pensé que te habías ido. Ok, lo siguiente que vamos a hacer... Mala Inter, perdón. Ah, ok. Mala Inter. No te preocupes. Me odia la Inter. La Inter nos odia a todos. Con el cubito vamos a bajar y nos vamos a meter en la tubería que dejamos atrás, donde hay dos... Como un sistema que nos impide pasar de un lado a otro con varios... ¿Cómo es que se llama? Varias concavidades. Concavidades me parecen así tubos de respiración. Algo así. Por el estilo. Pasamos al otro extremo y tenemos dos tubitos. Vamos a meternos en el de abajo primero y quitamos estos seguros. Y leemos esta nota. La nota dice, no creas en sus mentiras. Eso es todo. Conciso, preciso y de esplendor. Exactamente. Pasamos a la siguiente área y llegamos a una especie de sala egipcia. Es verdad, es curioso. Bueno, aquí... Es más curiosa la sala. Ajá. Ya vas a ver por qué. Porque si colocamos este cubo en el pedestal y le damos vuelta a este círculo de piedra... Está apareciendo el moho. Y la sala se destruye, o sea que modificamos el tiempo. Vamos a tomar el contenido, pero... Lo rompí. ¿Cómo pudo? Lo rompí. No, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, damos a darle la vuelta para rejuvenecer el tiempo. Somos así como... Como más... Este... Como mejores que Dastan. Somos mejores que Dastan. Somos mejores que Cronos. Que Cronos, eso mismo. Y ahora podemos recoger esta... Esta pod de conexión. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar el siguiente secreto. Vamos a volver a adelantar el tiempo... Hacia el futuro. Ahora, vamos a salirnos otra vez... Hacia... Hacia el área del comunicador. Ok. Me equivoqué aquí. Damos vuelta. Vamos a regresar todo el camino de vuelta. Todo. Todito. Todito. Y... ¿Recuerdas el pod que... El pod transportador que estaba oxidado? Sí. Ok. Simplemente colocamos... Colocamos la estaca en el agujero... Y hemos encontrado nuestro siguiente secreto. Una información que nos dice que el portal no está operativo... Y que la asistencia es requerida. Oh, Dios mío. Ese es nuestro tercer secreto. Y recuerdas que adelanté el tiempo, ¿verdad? Hacia el futuro. Sí. Bueno, ahora, el lado que antes estaba destruido... Ahora tiene un pasillito por donde podemos pasar... En las afueras. Y aquí encontramos jeroglíficos. Y estos jeroglíficos se pueden leer. Dice... Tot. Patrón del conocimiento, secretos, la escritura y los escribas. Apariencia. Un hombre con la cabeza de un ibis... Sosteniendo una... Una paleta de escriba y un cincel. Él también es mostrado como un ibis completo... O en ocasiones como un mandril. Descripción. Tot es un dios inusual. Algunas historias dicen que... O lo colocan como el hijo de Ra. Otros dicen que Tot se creó a sí mismo a través del poder del lenguaje. Él es el creador de la magia. El inventor de la escritura. El maestro de los hombres. Y el mensajero de los dioses. Y ha sido identificado por los griegos con Hermes. Y también es el divino registrador y mediador. Y también se dice que puede registrar y... Este... Analizar el tiempo. O sea, sería el Hermes versión egipcia. Ah, algo así. Por ahí va la explicación. Ahora sí. Ajá, dime. Se puede saber cada día. Exactamente. Bueno, continuamos la aventura. ¿Dónde la dejamos? No, creo que ya no necesito entrar aquí. Me equivoqué de camino. Ok. Ok, ya recupere. Excelente. Ahora nos vamos al tercer piso. Subiendo. Y colocamos este pod justo al lado de la puerta que tiene el número 8. Ya colocado. No tenemos acceso autorizado. Pero podemos subir un poco y activarlo. Claro que la policía no nos agarra. Acá no hay nadie. Eso es cierto. Estamos totalmente solos. No, no, no. Si pasan cerca y hacemos ruido, este... Uno... Preguntan. ¿Quién anda ahí? Miau. Ah, es un gato. Déjémoslo quieto. Bueno, abrimos la compuerta número 5 que estaba cerrada. Y colocamos el pod en este otro agujero. Y ahora nos vamos a la porción de... Hacia la dirección de abajo. Activamos este circuito. Porque hacia arriba no hay nada. O sea... No nos sirve de nada. Tomamos nuestro pod nuevamente. Nos devolvemos al tercer piso. Y vamos a buscar... Ajá. ¿Sabes qué dirás eso? Yo a veces me olvidaba el pod. Sí. Yo decía, no tengo nada. ¿Dónde está el pod? Eso es como olvidar las llaves. Sí. Eso es como olvidar las... Eso es como dejar las llaves adentro del carro. Y el carro está cerrado. Me descubriste. Bueno, una vez abierta la puerta número 8, vamos a colocar otra vez el pod en el agujero al lado de esa puerta. Y... no, todavía no. Porque ahí está el quinto secreto, pero todavía no nos toca desbloquearlo. Ya lo vamos a desbloquear en un momento. Estamos en un área de ventilación. Ok. Y aquí hay dos sitios donde podemos colocar el pod. Vamos a colocarlo en el primero. Y tenemos un mensaje que está entrando, pero el muro de fuego lo bloqueó. Aquí arriba no hay nada. Es muy fácil decirle Firewall. Bueno, también. Tú me entiendes. Todavía no podemos activarlo. Vamos a activar el segundo. Ok. En el segundo podemos activar este protocolo. Nos salimos. Volvemos al primero. ¿Qué linda palabra protocolo? ¿Cómo? Es linda palabra protocolo. Lo decís tantas veces y luego pierdo el sentido. Bueno, el protocolo es en lenguaje informático como el lenguaje con el que está hecho el sistema operativo. Algo así. Y ahora podemos activar el circuito que nos impide leer el mensaje. Sin embargo, como yo soy bravo y estamos aquí para hacer desastres, vamos a desactivarlos todos. Y aquí tenemos el mensaje de Murtaugh. Murtaugh nos dice. No sé si este mensaje llegará a alguien o simplemente que permanecerá atrapado en el Firewall del sistema. Pero si hay una ligera oportunidad, debo tomarla. Necesito que desactives los siguientes protocolos. 2.18, 1.12 y 1.0. Eso es todo. Nos vamos de aquí. Y ahora que ya desactivamos y ya hicimos ese desastre, volvemos a la puerta 8. Colocamos el pod. Y ahora tenemos un camino hacia abajo que antes estaba bloqueado. Y encontramos en nuestra quinta y última área secreta. ¿Dónde podemos observar un mapa con el área de la infección de la submachine? ¿Qué quiere decir? No tengo la más mínima idea. Porque yo de computadoras sé... Mira, yo sé de computadoras lo que sé de física nuclear subatómica molecular. Eso es como hablarme en chinómico. Ah, no te preocupes. Pero tú entendiste algo. No, de código de computadora no entiendo nada. Ok. Y ahora estamos en un área totalmente vacía, pero si colocamos el pod, ¿dónde va? Podemos llamar al elevador. Vamos a llamarlo. ¿Elevador? Sí, ya llegó. Ahorita te responde. ¿Qué? Vení para acá. Necesito tu asistencia. Bueno, vamos a subir primero al segundo piso. En esta área tenemos el cañón del sistema de defensa. Aquí está. Este cañón que está apuntando hacia la submachine. Que está totalmente armado. Ahora hay que desarmarlo. Desarmado. Nos vamos de aquí. Y nos vamos a la siguiente puerta. Donde, fíjate, hay un telescopio que nos permite mirar hacia la submachine de donde salimos. Ok, no hacemos nada ahí. Colocamos el pod otra vez. Y esta cadena está desactivada. Pero hay que activarla. No, creo que más bien hay que volverla a desactivar. No estoy seguro. Vamos a ver. Aquí hay. Sí, hay que hacer algo en ese segundo piso. ¿Cómo era? No me acuerdo. Vamos a ver. ¿Dónde es que era? Secundaria torreta desactivada. Está estable. Hay que estabilizarla. Creo que me falta algo en el área del cañón. Vamos a ver. Aquí está el cañón. Baja. 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 Ajá. Esto hay que tornarlo apagado. Sí. Nos salimos. Volvemos aquí. Aquí yo estuve mucho tiempo atrapado porque yo me equivocaba bastante. Pero creo que lo que hay que hacer... También está feliz. Creo que aquí había que cancelar algo. Creo que era en la 2.17. Cancelar. ¿Hacía una búsqueda? No, no era. Vamos a la 2.18. Actívate. Eso es. Cancelar. ¿Quiere cancelar ahora? Sí. Y provocamos un fallo en el sistema. El cañón está inutilizado. No se puede arreglar. No. Lo acabamos de echar a perder. Tienen que llamar al ingeniero del Team Fortress 2. Qué malos que somos. Sí, vale. Somos malvados. Somos malos. Este... Somos malos. Alimentamos a las cabras con exámenes raspados. Le picamos el ojo a los pescados en las pescaderías. Y apretamos antes... Y apretamos el botón de parada antes que los niños. En el autobús. Y nosotros no tiramos basura. No, mentira. No se te olvide nuestro mayor acto de maldad. Pisamos el césped. Sí. Qué recuerdo. Muy bien. Nos movemos al tercer piso. Y ya el láser nos va a permitir pasar. Y ahora colocamos el pod en su sitio. Y activamos el último sistema. Viajamos en la Matrix. Yo soy Neo y tú eres Trinity. Dale. Ok. Primer sistema. Aquí hay que tratar de hacer coincidir los puntos. ¿Dónde van? Vamos a ver cómo era esto. Uy, uy, uy. Listo. Coincidieron. Giramos aquí hacia la porción de arriba. No, todavía no podemos pasar por arriba. Por aquí sí podemos. Y creo que todavía me falta algo. Ajá. Activamos este circuito. Llegamos aquí. Activamos esto otro. Y ahora nos vamos hacia abajo. Y ahora nos vamos hacia abajo, creo. No, creo que aquí no hay nada. Sí. Parece que hemos provocado un pequeño daño en la computadora. Acto de maldad. Acto de maldad. Sí. Podemos llegar al último sistema que hay que activar y son cinco puzles. Vamos a ver. Primero hay, como siempre, hacer coincidir los puntos con el movimiento del mouse. Mierda. ¡Da la vuelta! Supongo que es lo que más cuesta. Un poco. Pero sí se puede. Veamos. Uy, falta un poco. Mierda, estoy frío. Caliente. Frío, caliente. Ajá. Frío, caliente. Frío, caliente. Vamos a ver. Poquito a poco. Es que el mouse no me ayuda. Ajá. El mouse es malvado. Tampoco me dejes dibujar, ¿sabes? Exacto. Los mouse son malos. Los mouse son malos. Y la internet también. Sí. Operan. Operan en secreto. No sabían. Exactamente. Ya vamos a llegar a un futuro tipo Terminator. Listo. Lo logré. Vamos a ver. En el segundo no puedo hacer nada. Vamos a ver aquí todavía nada. Ok. Yo siempre me perdía por ahí. Ya estoy en el puzzle más divertido. Este es más fácil. Simplemente hay que girar los puntos de tal manera que coincida con el circulito vacío. Sí. No es tan difícil. Es como jugar con Legos. Ajá. Veamos. Ajá. Ya puedo mover esto. Y listo. Coincidió. Veamos. Todavía aquí no. Aquí activamos este botoncito. Y ya podemos pasar a este extremo que podemos resetear. Sí. Reset. Hemos provocado el formateo de Windows. De Windows. Y le acabamos de provocar a la submachine un pantallazo azul. Cuando llegue el dueño. Lo bueno es que ya no vamos a estar ahí. Cierto. Y podemos subir a esta última opción y desactivamos el último protocolo. ¿Seguro? Totalmente. Se apagó. Y damas y caballeros hemos hecho líos. Hola. No puedo creerlo. Te las arreglaste para desactivar el sistema de defensa. Ahora podemos viajar libremente a través de la red y podemos invadir el núcleo. Pero desafortunadamente tu aventura termina aquí. Adiós. No. Y el muy desgraciado hijo de su madre nos abandonó en la submachine. ¡Salvado! Recogemos nuestro pod. Pero tenemos... Mira, y el elevador no sirve. Ya no podemos movernos. Estamos atrapados totalmente. Pero podemos quitar estas hélices y entrar al ducto de ventilación. Escalando y escapando. O sea, no nos jodió totalmente. Sí, no contaban con mi astucia. No contaban con tu astucia. Exactamente, qué jugadora. Y colocamos el pod. ¿Dónde va? Oye. ¡Nos vamos! Come on. ¡Listo! Hemos terminado submachine 6 y hemos descubierto los 5 secretos. Y nos vemos en submachine 7. El núcleo. Bueno, señoras y señores, hemos terminado la guía de submachine 6. El límite. Les ha hablado Tulio Ramírez. Les ha hablado Tulio Ramírez. ¿Y quién me acompaña? Sakita. Mi querida amiga Saki. Nos veremos en otro videojuego. En la secuela de submachine. La última aventura publicada hasta el momento. Así que vamos a conocer los confines del núcleo de la submachine. Así que me despido. Nos vemos. ¡Uy! ¡Se me cayó la bocina! ¡Yupi! ¡Se me cayó la bocina! ¡Epic fail! ¡Epic fail! Todo lo que haces se regresa. Cierto. Bueno, despídete Saki. Terminamos. En fin. En mi opinión no creo ser la única emocionada por lo siguiente. Lo que sigue. Submachine 7. Aquí Saki despidiéndose. ¡Yupi! Y chao. Adiós. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Bye, bye!